¿Dónde está Marjana? ¿Dónde está Marjana? Ah, Colombia. Creo que ya los hoteles en Colombia cierran después de las 10. Ay, sí, sí. Gracias, mamón. A ver, quiero hacer en Colombia. Son las... Buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, tengo una preguntita. ¿Ocupo saber si tienen un departamento de objetos extraviados? Sí, claro que sí. Sí, pero ¿estuvo estado con nosotros? Sí, lo que pasa es que se me perdió la cadenita que me dio Carmen, mi novia. Esa es una canción, Edad. ¿Y qué apellido estuvo? ¿El hotel estuvo en Casa Medina o en Bogotá? Ah, en ahí, en Casa Medina. Sí, no, lo que pasa es que, bueno, estuvo a nombre de Berta Nates. Se apellida Nates. Nates es el apellido. Sí, pero se llama Berta. ¿Me está buscando? Sí, me está buscando. ¿Me pueden entregar el apellido, por favor? Es N-H-A-J-W-3-2, símbolo de Batman. Nates, A-T-E-Z. No me aparece N-H-W-3-2, no me aparece registrado. Ah, bueno, este, entonces yo creo que como mi amiga, este, se llamaba, ¿cómo se llamaba mi amiga? A ver, déjame. Ay, es que estaba bien peda esa noche. Ah, se llamaba. Se llamaba. Ay, espérame, déjame pasarte a mi amiga, no me acuerdo. Ah, ¿Rosa Melano? Es que se la siguieron bien corredita. Es que eso no se dice en corrida, Willy. Es que es rosa. No, dice apellida Melano, estúpido. No. Oye, Willy, anda, me lo lengo, pero a mal no poder hoy. Pero machín. Ey, no me acordaba ni un hombre. Yo quería... Perdóname, perdóname el público. O sea, como yo soy el dios de las bromas, yo sí le puedo decir mamada y media y no me cuelga. Sí. Pero nomás no le digan, me rosa Melano porque... Álvaro, vámonos. Aprendan al dios, aprendan al dios de las bromas. Gracias. Adiós